Hola a todos que tal, pues ya estoy aquí yo con un nuevo vídeo, esta vez de las compras de Xbox 360 que he hecho últimamente y bueno, aquí tenemos este precisamente que lo compré ayer porque ayer me pasé por el campo y habían vuelto a reponer un montón de juegos de a 9.13, es decir, los juegos estos de surtido avance que son juegos que son un poquito antiguos, un poquito viejotes, pero que bueno, que el precio no está nada mal, la verdad y que valen la pena algunos comprarlo, y bueno, pues de estos tenían a montones, tanto la versión de Xbox 360 como la versión de PlayStation 3 y bueno, pues estaba yo con mi novia y bueno, mi novia se encaprichó en este de las Xbox 360 y bueno, pues al final lo acabé comprando, porque comience con este y con uno de Wii y el de Wii, bueno, el de Wii ya lo mostraré más adelante en las compras de Wii, y Wii incluye por pues por 9.13, pues incluye el juego y un micrófono, que la verdad que no está nada mal y un juego, un juego de... la verdad que... ni siquiera lo he... he abierto esto del cartón pero ni siquiera lo he estrenado, la verdad... a ver si este fin de semana me pongo un ratillo yo con mi novia a jugarlo... y bueno, pues aquí... aquí tenemos el juego... y el micrófono... aquí está el micrófono... que pone por un lado, por aquí por un lado... aquí lo pone... no se apresa bien, pero pone Konami... la verdad que no está nada mal... y bueno, a ver si me paso mañana o pasado... y hago una otra cosilla... que la verdad que estos precios están muy bien... 9.13... y os digo pasar por vuestro campo más cercano... en el Carrefour también están poniendo, pero ahora mismo no... no hay poca cosa o prácticamente nada... y bueno... pues este es el primero... el Deep Jam Rap Star... bueno... el siguiente... no es otro que... no es otro que este... el Left 4 Dead 2... me costó 12.95... y bueno, que voy a decir de esta saga de zombies... lo he jugado bastante... bastante ratillo ahí en el online... me... no tenía pensado hacerme una suscripción del... del... del Live... del Xbox 360... pero al final... he comprado... me hice con un 3 meses... y bueno, todavía lo tengo... voy a probar los juegos online estos de las 360... a ver cómo van... y la verdad que... bueno... va bastante bien la verdad... va muy bien... y... y que no está nada mal este Left 4 Dead... enseguida... enseguida... enseguida pilla partida... enseguida... bueno... está muy bien la verdad... está muy bien... este Left 4 Dead 2... a ver si me consigo hacer con el primero... que está bastante... bastante... difícilote... de pillar... bueno... vamos a darlo por ahí... el siguiente la verdad que lo compré porque... por... por curiosidad y por desprecio... no... este... este Bomberman... Bomberman 0... la 4.95... bueno... digamos que es una evolución de los... de los clásicos de... de Bomberman... no... de la... de la... de la... de la compañía de Konami... la saga Bomberman... digamos que es una evolución... bastante... pfff... bastante... yo diría... bastante mala... no... porque la verdad que no me gusta... pero simplemente lo compré por curiosidad y por tenerlo... pero bueno... que... recomendable... recomendable... pues... ...como que no, no... la verdad... no... no... muy recomendable... es... salvo si son... ni coleccionistas o... no sé... o si os gusta... este tipo de juegos... raros... raros... malos... no... Por decirlo así de esa manera. Y bueno, pues que ahí queda como una rareza, media extraña, media mala, ¿no? Pero bueno, que por 4.95 pues, si queréis pillarlo, pilláis y si no, pues nada, dejadlo. Que tampoco es, tampoco es, no es un juego así, ni mucho menos. Al igual que este, que es un juego que lo jugué y la verdad que la idea no es mala, este Bullet Witch. Lo compré porque es un juego súper rarísimo de ver. La idea que tiene el juego no es mala, pero la verdad que gráficamente, aunque haya sido uno de los, no es que fuera uno de los primeros en salir en la Xbox, no es que fuera, sino, pero gráficamente lo pudiera haber hecho mejor porque es bastante flojete, ¿no? Una mezcla así de Devil May Cry y, bueno, como una, es una bruja, el personaje es una bruja. Y bueno, que tiene una, una espada y después tiene un, una, una especie de, de escopeta, ¿no? Parece una especie de escopeta y que no está nada mal. Bueno, el juego no está nada mal, además el personaje también tiene movimientos algo bruscos, no lo sé, no lo veo, no lo veo, este juego no lo veo claro. Lo he jugado bastante rato también, la idea no es mala, pero por curiosidad no está mal tenerlo la verdad. Pero bueno, a mí la verdad que no me termina de convencer la verdad este juego. Pero bueno, ahí queda El siguiente, bueno Los dos siguientes los voy a mostrar del tirón Porque bueno, son dos juegos de Son dos juegos de coche Las pillé casi casi los dos mismo día El Forza Motorsport 2 Y el Forza Motorsport 3 Tengo el 1 de la Xbox Y me faltaría pues el 4 Y bueno, la saga Forza es una Yo diría que dentro del Del ámbito de la Xbox 360 Es una saga que hay que tener Yo creo que es una saga que hay que tener Esto es de coche Y que no está nada mal, la verdad La saga Forza Está muy bien Está muy, muy bien La verdad Aquí viene con los dos discos Está muy bien Bueno, aquí en este En este por ejemplo Está el 2 Pues aquí en este MediStation dice Forza 3 es el mejor juego de conducción Que hay ahora mismo para la consola Y bueno Un 9.5 le dan Y el 3 de juego Forza Motorsport 3 Se convierte por méritos propios En el más grande videojuego de conducción De la actual generación de videoconsola Otro 9.5 le dan O sea que bueno Y marca motor Pues aquí le dan un recomendado Total De oro Pues nada Es que Recomendadísimo La saga Forza Motorsport Ahí queda El siguiente Pues otro juego de coche Project On Racing 3 También Yo diría que es un obligado De De la consola de Microsoft Yo diría que este es un obligado El Project On Racing 3 Pues que más decir Juegasos también De carreras Y eso que A mi los juegos de carreras Me gustan Pero Los gustos Los gustos y necesarios Dentro del De Playstation 3 Pues Me gustan los Raygrasers Y los Aunque siempre me gustan Los Raygrasers En cualquier plataforma Pero Los Raygrasers Y los Gran Turismo Y bueno pues aquí tenemos Los siguientes Que no son los que El 99 Nikes El Lo que sería el primero Y el 99 Nikes El 2 Aquí tenemos el primero Y aquí tenemos el 2 Yo desconozco si hay un tercero Que creo que no Si alguien sabe Que hay un tercero Porque He intentado indagar por ahí Pero No lo he visto A ver si hay un tercero Porque Como todos sabréis Yo En el Xbox 360 Todavía estoy muy verde Pero bueno Ahí lo tenemos Está bastante nuevecito Lo que Eso si me ha Me ha contradecido un poco El tema de los precios ¿No? Como es que El Este que es más nuevo Salga un 1.95 Y este que es más viejo 12.95 La verdad que no lo entiendo Pero bueno Hay que dar La curiosidad ¿No? 9.95 este Y este que es más antiguo 12.95 Cuando en realidad Este tendría que valer Más barato Bueno Bueno Ahí queda Los dichos juegos Son juegos de acción Con Con toques mágicos Y con Con muchas cosas Sobrenaturales Que no está nada más Pues bueno Aquí lo tenemos Estos dos juegazos Que para mí Son juegazos también Vamos a darlo por aquí Y bueno El siguiente Ya es un juego Que se lo había comentado A mi amigo Y mi compañero De canal Retro Games 2012 Que no es otro Que este Esta expansión Del Fallout Pack de expansión Del juego Que incluye The Pit Y Operación En Chorage Y Y bueno Existe una versión Goti De este juego Que incluye Pues todos los packs De expansiones ¿No? Yo todavía No la he visto Todavía Sé que existe Pero yo todavía La verdad Que no la he visto En segunda mano Para vender Pero bueno Que seguramente Que va variaciéndome Con ella Y con Y a ver si pillo La otra El otro pack De expansiones Que es el que Mostró El compañero este De canal Retro Games 2012 En su canal Yo tengo Estas packs De expansiones Y él tiene el otro Y bueno Por cierto También me falta El Fallout Que hoy lo iba a pillar Que lo he visto En varias tiendas A este precio Lo vi a $12.95 Pero como veo Otras cosas Pues no lo pillé Y bueno Como veo Que como veo Que lo hay a patadas Pues no lo he comprado No es un juego Que me corre a prisa Al igual En las próximas compras Pues lo tendremos ¿No? Lo mostraré Y bueno Aquí viene Con una especie De Una guía de supervivencia De morado De refugio Y Y poco más ¿No? Y aquí El disco De packs De expansiones Que es una auténtica Esto Tener es una auténtica Rereza Yo no lo sabía El compañero este Me lo dijo Retro Game 2012 Que es una auténtica Rereza tener Estas expansiones Y bueno Pues Sacré de la existencia En una tienda De este pack Y bueno Pues al día siguiente Fui Y ahí estaba Pues lo cogí Y lo pillé Y bueno Este juego Se lo dedico A él Para Para que Tenga constancia De que Me ha acordado Retro Games 2002 Pues A ver si consigo La expansión Y bueno Próximamente Me iré con el Fallout 3 Bueno Vamos a dar por aquí Por aquí Y bueno El último No es otro que este Tencho Z La verdad Que este juego Me sorprendió Encontrarlo Porque ni sabía Que existía Un tencho En la Evo 360 Y cuando lo vi Bueno 1995 Pues no está mal De precio La verdad También lo veo Un poco caro Porque fueron De los principales Juegos que salieron En el Evo 360 Pero Pero bueno Pues lo he pillado Porque no se suele ver Mucho tampoco Y bueno Que decís Este juego Que os voy a comentar Que no sepamos Ya de la Saga Tencho Y bueno Este No es que esté mal Pero Tampoco es que sea Tampoco es que sea Un juegazo Pero bueno Ahí queda Si soy fan De la Saga Tencho Pues Este No debe de faltar En vuestra colección Yo le he pillado Obviamente Y Y que está Bueno la portada La verdad que me encanta Con la luna aquí Luna llena Y el ninja aquí Y después aquí la casa Está muy bien Pues nada Estas han sido mis compras Espero que Que os haya gustado Este vídeo Y Y bueno Próximamente Subiré Subiré otro vídeo Y Y bueno Eh Si os gusta El canal Pues nada Comentarme Suscribiros Y Y nada Pues eso Un saludo a todos Y hasta el próximo vídeo El vídeo Y 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